¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es las cuatro mujeres que están reunidas en torno a la reina consolándola. Una condesa de Wessex, Llorosa, describió ayer a la reina como asombrosa, mientras ella y su esposo, el príncipe Eduardo, consolaban a su majestad en el castillo de Windsor. La pareja había sido la primera en visitar a la afligida monarca, y cuando abandonaron el castillo, Sophie estaba visiblemente conmovida. Ella es una de las cuatro mujeres leales, discretas y completamente confiables del círculo íntimo de la reina que están ofreciéndole un apoyo crucial mientras se enfrenta la vida sin su amado Felipe. En este grupo central de confidentes se encuentran también la princesa Anna, la amiga de la infancia de la reina Lady Pamela Hicks y la asistente real Angela Kelly. Sophie es como una hija más de la reina, son tan cercanas, dijo una fuente real. Se confía en ella y se confía como pocos. Se dice que ambas mujeres hablan al menos una vez al día y disfrutan de tardes de películas los sábados cuando ven películas antiguas juntas. Pero ayer fue un estado de ánimo completamente diferente. Mientras los Wessex salían del castillo con las ventanillas de su vehículo bajas, Sophie, con ojos llorosos, le dijo a sus simpatizantes, la reina ha sido increíble. Un espectador dijo, se veía visiblemente conmovida y obviamente había estado llorando. Alguien gritó, ¿cómo está la reina? mientras Edward y Sophie pasaban. Sophie fue muy amable y su respuesta me hizo ver el hecho de que se trata de una familia que lamenta profundamente a alguien a quien amaban mucho, así como una institución que lamenta la pérdida de una figura clave. Hablando sobre el grupo de cuatro mujeres más cercanas a la reina, la fuente real dijo, lo que todas comparten es una devoción total a su majestad, pero también la capacidad de ser honestas con ella, algo que es raro en los hogares reales. El grupo es ecléctico, por decirlo menos. Kelly, de 62 años y tres veces divorciada, es hija de un conductor y se crió en una casa del consejo de Liverpool, pero ahora está tan cerca de la monarca que ha escrito dos libros con la aprobación de la reina y está trabajando en un tercero, y vive en una casa que le ha sido prestada en los terrenos del castillo de Windsor. La reina ha sido vista visitándola para tomar el té. La señora Kelly incluso usa los zapatos de su majestad para moldearlos y la apodan AK-47, un juego de palabras con sus iniciales y la potencia de fuego de un rifle de asalto de la era soviética. Ella dice simplemente, amo a la reina y todo sobre ella, ella me ha permitido acercarme a lo largo de los años. Hablamos de ropa, maquillaje y bisutería, somos dos mujeres normales. Por otra parte, Lady Pamela, de 91 años, hija de Lord Louis Mountbatten, conoce a Lilibet, desde su adolescencia, cuando una joven Elizabeth se enamoró del primo de Pamela, Philip. Fue dama de honor en la boda de la pareja en 1947, estaba con la pareja en Kenia en 1952, cuando el rey Jorge VI murió mientras el grupo real dormía en el Treetops Hotel, Hotel Treetops. Respecto a ese día, Lady Pamela una vez recordó, subió esa escalera como princesa y luego por la mañana bajó la escalera como reina, refiriéndose al momento en que se enteró de la muerte de su padre. Sophie, condesa de Wessex, dirigió su propia empresa de relaciones públicas antes de casarse con el príncipe Eduardo y se ganó la confianza de la reina al lanzarse a la vida real. Un amigo dijo, Sophie se fijó una serie de tareas, aprendió a montar correctamente y ahora cabalga con la reina al menos una vez a la semana. Empezó a conducir un carruaje para estar cercana a Philip. Tuvo su propia serie de escándalos antes de su matrimonio cuando fue acusada de sacar provecho de sus conexiones reales, pero con calma dejó todo eso atrás y ha sido una nuera ejemplar. Un ex asistente describió la relación de la reina con Sophie, que perdió a su propia madre Mary en 2005, como de madre e hija, y agregó, hay mucho amor y respeto mutuo entre ellas. La princesa Anna es similar a su padre en carácter. Ella siempre sigue adelante, nunca se queja, escribió un biógrafo. Fuerte y obstinada, tiene un ingenio mordaz y es una firme creyente en la monarquía. Una vez dijo, no creo que esta generación más joven entienda lo que estábamos haciendo en el pasado. Hoy en día están mucho más buscando, oh, hagámoslo de una manera nueva, y yo ya estoy en la etapa de por favor, no reinventes esa rueda en particular. En cuanto a su madre, Anna dice simplemente, ella es extraordinaria. El príncipe Andrés, que vive cerca del castillo de Windsor, también fue visto ayer visitando a su madre. Por otra parte, la reina ha descrito la pérdida del duque de Edimburgo como que le ha dejado un gran vacío en su vida, reveló hoy el príncipe Andrés. El duque de York habló sobre la pérdida de su padre frente a la capilla real de todos los santos en el Royal Lodge en Windsor, el día de hoy, después de asistir a un servicio con el conde y la condesa de Wessex y Lady Louise. El príncipe Andrés dijo que la reina es una persona increíblemente estoica, pero dijo que la muerte de Felipe la había dejado afligida y ella lo está sintiendo más que nadie. Él dijo, ella describió su fallecimiento como un milagro y está en estado contemplativo, creo que es la forma en que lo diría. Ella lo describió como que le había dejado un gran vacío en su vida, pero nosotros, la familia, los que estamos cerca, estamos reunidos para asegurarnos de que estamos allí para apoyarla. Esta es la primera ocasión que el príncipe Andrés habla en público desde su desastrosa entrevista en Newsnight en 2019 sobre su amistad con Jeffrey Epstein. Después de esto renuncia a sus funciones públicas. Y añadió hablando sobre su padre, era un hombre extraordinario, lo amaba, estaba tan tranquilo, siempre fue alguien a quien podía sacudir, hemos perdido al abuelo de la nación. La reina está pensando en los demás antes que en ella misma, dijo la condesa de Wessex al salir del servicio religioso. Dirigiéndose a un doliente, Sophie agregó, sabes que va a suceder, pero cuando sucede es solo este enorme, enorme vacío. Hablando de los últimos momentos de su suegro, agregó, fue tan gentil, fue como si alguien lo tomara de la mano y se fuera, fue muy, muy pacífico, y eso es todo lo que quieres para alguien, ¿no? Creo que es mucho más fácil para la persona que se va que para la gente que se queda atrás. Estamos todos sentados aquí mirándonos y diciendo, esto es horrible. Dijo que los tributos que dejó el público han sido asombrosos, pero afirmó que el COVID está impidiendo que las personas hagan lo que naturalmente quieren hacer, que es unirse, lo cual es difícil. El príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina, agregó, ha sido un poco impactante. Por mucho que uno intente prepararse para algo como esto, sigue siendo un impacto terrible, y todavía estamos tratando de aceptar eso, y es muy, muy triste. Pero tengo que decir que el extraordinario homenaje y los recuerdos que todos han tenido y han estado dispuestos a compartir han sido fantásticos, y demuestra que pudo haber sido nuestro padre, abuelo, suegro, pero significaba mucho para muchas otras personas. El conde de Wessex también dijo que su corazón está con todos aquellos que trabajaron en residencias reales, quienes sentirán una pérdida muy personal después de la muerte del duque de Edimburgo. Hablando fuera de la capilla real de todos los santos, Edward dijo, él significa mucho para tanta gente aquí, y es lo mismo para aquellos que vivieron y trabajaron en Balmoral y Sandringham, para todos los pasados y presentes. Él dijo, todos han tenido sus propios recuerdos e historias personales, nuestros corazones también están con todos ellos. El príncipe Felipe murió pacíficamente mientras dormía en el castillo de Windsor el viernes, dos meses antes de su cumpleaños número 100. El duque de York también dijo hoy, es una pérdida terrible. Mi padre me dijo por teléfono hace unos meses, estamos todos en el mismo barco y siempre debemos recordar eso, pero de vez en cuando a nosotros, la familia, se nos pide que nos levantemos y demostremos compasión y liderazgo. Y lamentablemente con la muerte de mi padre me he dado cuenta, no solo de nuestra pérdida, sino de la pérdida que todos los demás han sentido, por tantas personas que han muerto y perdido a sus seres queridos durante la pandemia. Entonces, todos estamos en el mismo barco, circunstancias ligeramente diferentes porque él no murió a causa de COVID, pero todos sentimos una gran sensación de pérdida. El arzobispo de Canterbury también dirigió hoy un servicio solemne de conmemoración del príncipe Felipe en la catedral de Canterbury. El servicio comenzó a las 10.30 am con Justin Welby rindiendo homenaje al duque de Edimburgo. Rindiendo homenaje al difunto duque en el servicio especial de hoy, Welby dijo, es Dios quien crea, Dios quien llama y Dios quien envía. Para su Alteza Real, el duque de Edimburgo había una voluntad, una notable voluntad de tomar la mano que le tocó en la vida y de seguir directamente su llamado, buscar su significado, salir y seguir como enviado, indagar y pensar, confiar y orar. Y añadió, para la familia real como para todos los demás, no hay palabras que puedan llegar a la profundidad del dolor que se convierte en duelo. Todos sabemos que no es simplemente un factor de edad o familiaridad. No es borrado por la realidad de una vida muy larga notablemente llevada, ni la previsibilidad de la llegada de la muerte es un ablandamiento del golpe. La pérdida es la pérdida. El arzobispo instó a orar por la familia y otras personas que están en duelo. Dijo, nuestras vidas no se completan antes de la muerte, pero su eternidad está preparada. Por tanto, podemos rezar para que el duque de Edimburgo descanse en paz y se levante en gloria. Podemos orar pidiendo consuelo. Podemos orar y ofrecer amor por todos aquellos que descubren que una gran vida deja una brecha muy grande. Para la familia real y los millones que han sufrido pérdidas, podemos saber que la presencia de Cristo traerá paz, y la luz de Cristo brillará con fuerza, y es en esa luz que podemos fortalecernos unos a otros con esperanza eterna. El duque será llevado a la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor en un Land Rover que ayudó a diseñar, y estará flanqueado por los portadores del féretro de los Royal Marines. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.